¡Hey hola! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien desde sus casitas. Bueno, acá tenemos las recomendaciones que nos ha recomendado nuestras autoridades, ¿verdad? Superiores a nivel nacional. Quedémonos en casita. Y pues me quiero dirigir a ustedes para decirles que ánimos para adelante. Toda tormenta, después viene la calma. Y todos sabemos que después del túnel pues hay una luz que nos va a iluminar. Y desde ya, confiemos en el Señor que es el único que nos puede ayudar. Y pues también, he querido hacer este video para dejarles un pequeño mensaje a través de una canción. Y pues ánimos. La canción dice de la siguiente manera. Me quedo callado. Soy como un niño dormido. Que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas. Cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy. Y te digo. Y te lo digo a los gritos. Tú me miras y me tomas. Como un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo. En mis sueños has vivido. Desde aquel momento en que te vi. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo. Marchita de buscar una mujer que me quiera. Que me entregue su perfume hasta traer la primavera. Y me enseñe lo que no aprendí de la vida. Que veía más cada día. Pues estoy a solo un paso de ganarme la alegría. Porque el corazón me late y la conciencia me lastima. Desde aquel momento en que te vi. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar en la casa. Una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me doy por vencido. Este silencio esconde demasiadas palabras. No me detengo, pase lo que pase, seguiré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, esperar, esperar en la casa. Una señal del destino. No me canso, no me rindo. No me doy por vencido. Amigos, el bien es para todos. La nación y el mundo nos lo va a agradecer. Quedémonos en casa y acatemos las recomendaciones. No es fácil porque no estamos acostumbrados a estar solo en la casa. Porque hay que salir a trabajar, porque hay que hacer muchísimas actividades. Pero el bien es para todos. Y en esta ocasión, la emergencia lo amerita. Por favor, acatemos las recomendaciones. Seamos sensatos. Ok. Se me cuidan. Será hasta la próxima. Bendiciones. Y que el Señor nos libre de todo mal en todo momento. Fe y confianza en Dios, que es lo principal. Y por adelante. ¡Gracias!